No encuentro forma de sacarte de mí No sé por qué te vas y me dejas así Parece absurdo no poder yo vivir No sé por qué te llevas la felicidad de mí Y no sé si encontrarás a alguien que te amé como yo Y no sé si llorarás como yo Se va, se va, se va, se va Y no sé si mañana volverá Se va, se va, se va, se va Pero no lo olvido jamás Jamás, 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 jamás En las noches ya ni duermo Y me siento enfermo Porque no te tengo y no lo puedo negar Es que esto se me hace eterno No te estoy mintiendo Es como el invierno y no quiere terminar Y no sé si encontrarás a alguien que te amé como yo Y no sé si llorarás como yo Se va, se va, se va, se va, se va Yo prometo que un día te encuentro Se va, se va, se va, se va Y no sé si mañana volverá Se va, se va, se va, se va Pero no lo olvido jamás Se va, se va, se va, se va Y no sé si mañana volverá Se va, se va, se va, se va Pero no lo olvido jamás Jamás Gracias por siempre estaré aquí Nunca te olvidaré Juan Juan Aran Juan Rey el auténtico De J 2021 Talio This is Juan 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 Juan